Están regalando ¿Qué quieres un disco? Yo quiero, yo ¿Qué quieres un disco? Yo quiero Chicotete, te vas, Chicotete, te vas Vamos Bicoteca Moralitos Chute Morales, Radio Nova Y este golazo, si te, 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 te vas Moachin, Chintanque Oh si, solo luz Que sigue la fiesta Ay, por los 40 años, también Armonía de 10 La primerísima Armonía de 10 Dime, ¿por qué te vas? Que cosa te hice yo ¿Cuál es la razón que hoy tú te alejas de mí? ¿Cuál es el motivo que ahora te di? ¿Por qué eres así? Si yo te he tratado bien Si tú te vas, no regresas jamás No puedo vivir soportándome así Si tú te vas, no regresas jamás Y no puedo vivir soportándome así Armonía de 10 Armonía de 10 Te encontrarás Si te vas, no regresas jamás Si quieres irte, vete ya Pero no olvides ni olvidentes Si te vas, no olvides que te abierta Tu regreso traer, encontrarás Si te vas, mi amor Dame el motivo o la razón para que me dejes Dime por qué te vas, qué cosa te hice yo Cuál es la razón que hoy tú te alejas de mí Por ese motivo que ahora te di Eres así, si yo te he tratado bien Si tú te vas, no regresas jamás No puedo vivir soportándote así Si tú te vas, no regresas jamás No puedo vivir soportándote así Si te vas, no vuelvas más Si quieres irte, vete ya Pero no olvides que te adhierta en este lugar A tu regreso traía, encontrarás Si te vas, no vuelvas más Si quieres irte, vete ya Pero no olvides que tu alierta en este lugar A tu regreso traía, me comprarás ¡Adiós, hermanos y fonte! ¡Radio MOA! ¡Se las sube todas, José Carlos! ¡Ar, ar, 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 ar ¡Argonía 10! ¡Ele, chicas, cebra! ¡Se las sube todas, José Carlos! Si te vas, no vuelvas más Si quieres irte, vete ya Pero no olvides que tu alierta o compañera a tu lugar A tu regreso traía, encontrarás Si te vas, no vuelvas más, si quieres irte, vente ya Y no olvides que no al irte de tu lugar, a tu regreso traería encontrarás ¡Armonía, yes! ¡Chimpote! ¡Armonía, yes! Un besito muy especial, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Un saludo para los chicos de Clínica Luz Spa Por estar con nosotros, estoy aquí en Chimpote para la mejor chica que quiere salir hermosa Clínica Luz Spa, besos para todos ustedes, gracias Para Vicente Arroyo también con mucho cariño, metro